Otra vez San Valentín. ¡Qué asco, tía! Pero si es el día más bonito del año, el más romántico. A mí me encanta, ¿por qué no te gusta? No sé, ¿sólo porque me recuerda que hace un año que lo dejé con Carlos? Vaya, ¿y por qué lo dejasteis? ¿No te hizo ningún regalo? No, solo que le pillé poniéndome los cuernos con una golfa. Uf, pues lo siento, chiqui. No lo sabía. Es que todos los tíos son iguales, solo piensan en una cosa. Sí, yo por eso hace tiempo que ya decidí pasar de los hombres. Pues, mujer, no seas exagerada. ¿Qué no? Escúchame, los hombres son todos iguales, no saben comprometerse ni saben nada. Ya, pero el sexo es necesario, si no, ¿cómo te alegra? ¿El sexo? El sexo es un pasatiempo. Si yo pudiera, el sexo lo eliminaba. Es algo que no da más que problemas. Pero, chiqui, ¿tú cuánto tiempo llevas sin hacer...? Pues, no sé, mucho. No lo he pensado. Ya, ya se nota, por eso andas tan amarga de última. ¿Qué? Eh... Ah... ¡Borja! ¡Borja! ¡Hombre, qué tal! ¡Cuánto tiempo! Ya ves, hacía mil que no nos veíamos, ¿eh? Oye, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad es que no me puedo quejar porque no paro de follar últimamente. Estoy a tope, sí, sí. ¡Ay, qué maleducada soy! Nos he presentado. Ana, Borja. Borja, Ana. Encantado, Ana, ¿qué tal? ¿Y qué haces por aquí? Pues mira, me pillas de paso porque he quedado aquí con una chica que tengo que darle lo suyo y lo de su prima, ¿sabes? Que me toca a mí darle mandanga esta semana. Oye, pues me alegro un montón por ti, ¿eh? A ver si quedamos pronto, que ya hace mil que no echamos un buen polvo. La verdad que sí, ¿eh? Hace un mogollón de tiempo. Pues nada, tú tienes mi número, ¿no? Pues llámame cuando quieras y quedamos y te doy lo tuyo. Bueno, me tengo que ir, ¿eh? Encantado, Ana. Hasta luego. Hasta luego, chicas. ¿Ana? ¿Ana? ¿Qué te pasa? Tía, no entiendo qué acaba de pasar aquí. ¿Qué no entiendes? Ese era mi amigo Borja del instituto, un poco paradito, pero muy simpático. ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado? No. Creo que tengo que replanteármelo del sexo. ¡Joder, qué cambio más drástico! Sí. Eh, tu amigo, dices que se ha ido por ahí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Tía, necesito un polvo. ¿Ana? Vaya tela, vaya tela. Tu amiga, Ana, madre mía, qué loba. Qué loba que por poco me cruje y venga toda la noche. Venga, pa, mi pa. Locura, Maxiva. Estoy agotado. Ya te dije que si te ponías ese disfraz de pollón, te la hacías fijo. Uy, ¿cómo? Madre mía. Bueno, pues nada, que me tengo que ir y que si tienes alguna amiga así desesperada, ya sabes, cuenta con polla, man. Hasta luego, ¿eh? Oye, oye, ¿dónde vas, picha brava? ¿Tú no te acuerdas que nosotros dos teníamos una apuesta que saldar? Es verdad. Perdona, ¿eh? Toma, a ver. ¿Qué me iba a decir a mí que iba a follar disfrazado de polla, eh? Bueno, pues nada, que me voy, ¿eh? Hasta luego. Vale, tío, respira honda, porque este es tu momento. No lo notas, no lo sientes en el ambiente. Este es tu jodido momento, tío, porque ¿pa' qué hacemos los vídeos? Dímelo tú, ¿pa' qué los hacemos? Para esto, para que te suscribas, para que le des a like, para que le des a favoritos, para que nos comentes lo que te ha parecido. Y si encima te mola nuestro canal, pues esto ya es el recopetín. Así que síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter y así estarás al tanto de los vídeos que subimos cada semana. Todos los domingos, nuevo vídeo. Así que, ¿hasta cuándo? Hasta luego.